vámonos amigos vamos a desarmar esta transmisión esta transmisión le dicen 01 m es de la línea de Volkswagen o SEAT este lo trae un SEAT es modelo 2002 para todos estos modelos salieron más o menos hasta el 2005 creo que 2006 transmisión 01 m es de cuatro velocidades amigos así es que miren esto es para echar el aceite porque muchos no saben acá abajo por está el cárter y este es para echarle el aceite en el cárter trae el taponcito para echarle o sea para ver el nivel y vamos a empezar aquí vamos a quitar el sensor estos sensores son muy latos ellos es el sensor de salida pero también vamos a quitar el otro sensor que sería el sensor de entrada son diferentes acá de barrio donde andas este es el sensor que va más pegado para acá con el motor es el sensor de entrada y el otro lo van a conocer porque trae un cablecito es el sensor de salida este es el que más falla amigos y esto pues el cable ya va dando de sí por dentro pero bueno eso es lo que vamos a quitar por fuera aquí tenemos que quitar esta tapa de atrás así es que vamos a quitarla de una vez de una vez transmisión 01 en estas amigos tienen mucho cuidado porque el diferencial lleva un aceite distinto 80 90 90 y no se lubrica con el mismo de la transmisión para que tengan mucho cuidado esto lo más lo hicimos para que tenemos que quitar este tornillo más delante y diferencial amigos en el velocímetro hay que sacarlo y el y donde sale el trompito hay que ver que que moja el trompito hijo porfa a ver si te topas de las pinzas de presión aquellas y un trapo no mientras voy a ir quitando las pinzas de presión aquellas y cualquier trapo no que esté más o menos mientras yo empiezo a quitar aquí vamos a ver espérenme tantito vamos amigos es que se me olvidó la puntita está los tornillos de la bomba estos tengan cuidado hay veces que les aprieten mucho y tienen un tope y estos tornillos no están aprieta y aprieta por si alguien tuvo una falla estos tornillos no se aprietan con pistola amigos ahorita no hay bronca para quitarlos pero no se aprietan con pistola traten de hacerlo a mano porque los tornillos hacen largos y después a la hora de querer apretar va a topar el tornillo antes de apretar los que saben armar bueno ya saben ya les tocó de que el tornillo muy viejo se hace largo topa y no aprieten oye me tiró aceite por los tornillos de la bomba si si puede pasar aquí vamos a quitar esto porque ya se nos salió ahorita esto lo dejo aquí y lo que les quería decir miren es bien importante este es el velocímetro amigos no viene muy apretado por eso quería cualquier pinza como es aceite diferente amigos con que moje aquí el del engrane ya vamos a saber que trae si el aceite de aquí es muy poquito a la mitad todavía trae pero si moja la he perdido la mitad del engrane pueden echarle aceite 80-90 del sintético y con ese les va a ganar amigos porque una cosa es el aceite de la transmisión y otras el aceite del diferencial déjenme quito esto así esto es bien importante que se fiquen cómo va ahorita lo ponemos ahorita vamos a dejarlo así porque o bien miren esto es aquí ya sacamos los dos tambores pero quería quitar también lo que es la caja de barbas y miren cómo están los discos todos quemados estos son estos discos son los que trabajan en segunda y cuarta ahora lleva estos casquillitos para el resorte pero bueno si ya se los voy a explicar cuándo la arme vamos a olvidar del armado puedo dejar aquí así verdad así los vamos a dejar ahorita así leve déjenme esto está para atrás vamos a ver este tambor este a lo mejor no está muy dañado pero estos serían los discos de tercer y cuarto vamos a verlo porque para separar estos dos necesito hacerlo en la prensa y ahorita no lo tenemos a mano pero vamos a checar estos discos porque los otros son de arranque y lleva aquí adentro unos seguritos de plástico que esos hay que ponerlos luego ahora este aquí amigo lleva doble guasa o arandela de plástico aquí son dos miren estos como ya están medios negritos estos cabrones pero este es diferente a la 01 m en el set miren como no trae pasta por este lado y todos traen pasta por acá para la raza que racing este tipo como el z pack de la chevrolet pero aquí lo que estamos viendo que todo ya trae un desgaste en general verdad no se ve que la hayan reparado antes vamos a ver este este también no me acuerdo muy bien pero ya estamos viendo todo lo que sale desgastado fíjense que estos discos a lo mejor ya la habían arreglado amigos miren como está ese disco quemado y los demás son usaditos es raro que nada más este esté quemado o sea le hicieron un parche a esta transmisión pusieron estos discos usados y este disco quemado y eso pues hace mucha raza aquí adentro van los pistones vulcanizados amigos eso es bien importante en la reparación porque hay raza que nada más le ponen los discos y los pistones que son los menos buenos para que pongan buzos ahí si hay raza que es media gachona dicen nada más ponen los discos y vámonos estos ya los vieron que son los de segunda y cuarta que es algo hijo porfa ah no está bien está bien bueno miren aquí en la bomba lleva una guasitita hijo de su madre no si parece este de papelito estas hay que ponerlas nuevas esta ya está media delgadona delgadina fíjate aquí ya trae el desgaste y como quiera pusieron la guasa aquí se le ve el surco se ve ahí bueno ahí está el surco y pues no les quedó de otra más que ponerle la guasita por eso esta ya está marcada vamos a dejarla ahí pues es que fue lo que pasó lo más seguro es que esta ya ha sido hicieron un parche para venderlo chavo no sé realmente cuánto tiene con el carro o algo a lo mejor hicieron un parche que duró pero no sabemos vamos a abrir la bombita de aceite amigos y tata cabrón porque mas vale checarla y a la hora que se va a armar poner su buja y retén nueve bueno en esta área pues ya no me arrimo aquí está bien pero acaso donde está marcado verdad vamos a dejar los tornillos por aquí y hay que ver que esté buena esta área también este tiene su lado para que no la vayan a regar este espacio es más delgadito que este o sea siempre marquen los los engranitos para que sepan de qué este tiene un punto aquí de este lado no tiene punto o sea esta esta buena verdad pero vuélvanlos a dejar ahí para que no se les vaya a mover la posición y eso miren el empaque este este empaque para ser el original a mi se me hace que ni eso le deben de haber puesto nuevo bueno ya vimos que esta esta buena la mitad esta buena de la bomba ahora vamos a desarmarle por atrás amigos porque hay que sacar los satélites y eso ya quitando el tornillo por aquí atrás gracias